Es un temazo Muchachos, vamos a ver ahora al senpai erecto, así que cuidado Muy buenas a todos, les habla Tiduyu para seguir con Friday Night Funkin Tenemos ahora un contenido nuevo también para el free to play Primero vean esto Otra cosa, este menú de free to play, antes era muy básico, pero esto ya tiene flow Bueno, aquí podemos jugar todas las músicas que ya estaban en el juego base Pero aquí lo importante, la razón por la que estoy acá, no es esto en sí, sino Arriba a la izquierda está la dificultad, han metido La música erecta, ¿qué? O sea, han hecho remix de las músicas, varias de las músicas conocidas, pero erectas Que es algo en teoría más complicado Lo peor es que esta no es la máxima dificultad La siguiente es Night, que debe ser de Nightmare, ¿no? Son lo mismo, pero con un remix O sea, aquí dice Bo, Pi, Bo Y aquí es Bo, Pi, Bo, Erecto ¿Me entienden? 3, 2, 1, 1 A ver, es el nivel 1 Fácil Sofriendo Sofriendo Erecto Si, 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 si ¡No! Gracias por ver el video. Una pausa, por favor. ¡No! ¡Qué mierda! Gente, a mí me humillaron por completo. Se acabó, ¿no? Presioné todas las teclas y estaba funcionando. Que basura estadística seguramente, pero sí ha pasado, que es lo importante. Lo peor es que esa, en teoría, es la música más fácil, que ahora se convirtió en una pesadilla. A ver, vamos a Fresh Erecto en Nightmare. ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Empezamos de chill! ¡Uh! ¡Demonstrando! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ah! Ah, ya, ¿eso qué? Fue un baiteo. Bueno, chat, no me está yendo tan mal como yo esperaba. Pasamos ahora a Fresh Erecto, toca Batalla Padre Erecta. Chat, cuidado, porque no se confían con las predicciones. ¡Ah! ¡Ah! Es un temazo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, fue todo! ¡No, fue todo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda! Esto no lo hago ni de broma Hubiera muerto Hubiera muerto Unas cuatro veces Tienen razón Es una escalera falsa Por eso ya sé que se acerque a la escalera Que hay Es como que flechas seguiditas En subidita ¿Me entienden? Pero pasa que No es seguidito Hay algunas que no están Entonces eso me jode el cerebro. La cosa es practicar hasta que la domines y ya está, ¿no? Pero no quiero estar aquí 6 horas, ¿ok? Yo soy un jugador casual. Vamos por este aquí, South Erecto. ¡Gracias! Es un temazo, pero por mi culpa se escucha de la mierda. ¡Suscríbete al canal! Los testículos han caído. ¿Hay esa parte del final que se repite antes también? Me humilla por completo. No sé qué hacer ahí, es apretar todos los botones, para mí. Eso de las escaleras no lo domino para nada porque era una escalera también. ¡No les muestran escaleras! ¡No les muestran escaleras al Tadeju! ¡Me aterran! Bueno, pico Erecto, toca ese chico. ¡Por favor, no mejoras, ah! ¿Qué tal? ¡No les muestran escaleras! ¡Funcion само de grabadura! ¡Es que demastó! ¡No! ¡No entiendo nada! Bueno, chicos, hay un momento en donde mi cara, obvio, mis ojos en plan, ya no ven nada, se desvanece, estoy cansado, supongo, no sé, Fli Nice erecto, a ver qué tal, no, pues está en erecto, quiero en Nightmare, bueno, luego lo cambio, ahí está, ¡vamos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Son escaleras! No, eso no lo voy a hacer ni de broma No sé cómo estoy viviendo, apretar todos los botones funciona ¡Apretar los botones funciona! ¡A lo loco! Apretar los botones a lo loco funciona Empecé al menos a soportar las escaleras Esta música era pura escalera No me digas que todavía sigue Esta música era pura Ahí está Se fue TVU Prime para soportar las escaleras de mierda Las escaleras de mierda han sido vencidas Ahora toca la MILF erecta Así que a ver qué tal Está en dificultad nightmare, pensé que está en dificultad otra porque está por ahora más o menos fácil, ¿no? ¿O es porque estoy cada vez demostrando más chat? ¿Estoy acaso leveleando? ¡No! ¡No pongan pausa! ¡Es un juego de ritmo! ¡Nunca la mitad! Como la manogré feo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Por poquito! La escalera apareció al final Para querer papiarme Pero ha sido vencida ¿Ok? Ignoren las estadísticas Ganar es ganar Ganar es ganar, chicos Muchachos, vamos a ver ahora Al senpai erecto Así que cuidado, ¿eh? ¡Esto siempre era lento! ¡Esto siempre era lento! ¡Ahora es rapidísimo! ¡Escólo México! ¡Esto siempre era lento! Este que me equivoco mucho, ahora sí. ¡Qué sufrimiento! Bueno, al final fallé mucho, la música se destruye por mis malas notas, pero se pasó y eso es lo importante, ¿ok? Lo que era Rose Erecto. ¿Rose Erecto? ¿Cómo? ¡Ese fue te molesto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!